Y aquí seguimos disfrutando en el ritmo de la noche porque nosotros todos estamos aquí dispuestos a gozar, a pasarla bien. Y qué más que el chico aquí de las redes, ¿verdad? Señores, estamos aquí en el ritmo de las redes compartiendo siempre informaciones importantes con todos ustedes. Agradecerles siempre, por siempre, 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 brindarnos el mejor de los apoyos. Ustedes definitivamente a través de las redes sociales se manifiestan y nos los hacen sentir. Muchas gracias. Recuerden seguir el Instagram oficial de Arrimo de la Noche, arroba Arrimo de la Noche TV. El mío, Ariel Brito Once, está saliendo aquí debajo para que usted tenga un contacto más directo y más de cerca y pueda conocer lo que hacemos durante el día completo antes de llegar al canal para el programa. ¿Qué tenemos para hoy en las redes? Mira, que tú sabes que la aplicación esta de, bueno, la actualización de Instagram que te pueden hacer preguntas donde las personas te mandan. Oh, sí, muy interesante. Hay mucha gente que piensa que no se ve el usuario de cuando tú mandas una pregunta, pero sí sale el usuario. Esto no es como un feed only o cualquier de esos websites. Si uno sale la pregunta y siempre me preguntan cómo edito mis fotos, cuáles son las aplicaciones que utilizo. Yo sí utilizo muchas aplicaciones para editar mis fotos y que así tengan el resultado final así, pero sí tengo personas encargadas que sí me editan las fotos para los blogs que hago. Claro, pero hay una aplicación que quiero compartir con la gente. A mí no me gusta mucho compartir eso. No, no, no me gusta compartir las aplicaciones. No, pero de vez en cuando es bueno compartir. No, porque entonces la gente se aprende los trucos y hay un problema. Miren, la aplicación Enlite, aplicación Enlite, ahí vamos a estar viendo en pantalla un videíto, un tutorial de esos videos de YouTube sobre cómo utilizar esta herramienta. Esta herramienta te permite a ti, aparte de editar tu foto, te permite limpiar, te permite limpiar entornos, te permite quitar objetos que tú no quieres que aparecen en la foto. Oh, wow. Te permite también cambiar la iluminación, te permite cambiar de día a de noche. Son muchas las facilidades que te da así teniendo tus fotos un mejor resultado y agradable a la vista. Pero déjame decirte que también eso es problemático. Sí. Claro, porque tú ves un chico en la foto y tú lo ves, ya tú sabes, wow, tú dices, ay, pero ese chico qué bien se ve. Y cuando lo ves personal, es totalmente diferente. Diferente. Entonces, imagina. Y te digo una cosa que las inseguridades de las personas lo llevan a un extremo. Que hay gente que se ve muy bien, que no necesita ningún tipo de Photoshop. Claro. Pero para verse mejor y para querer engañar, entonces abusan del Photoshop y bueno, llegan a ese tipo de resultado que ya tú estabas hablando. Así es. Entonces, tú vas a compartir dos o tres trucos con la gente. Voy a seguir compartiendo otra vez de Instagram. Así que recuerden seguirme y seguimos disfrutando de esto que es al ritmo de la noche. Disfruten.